Un bebé mono Gereza avicinio que nació el 3 de abril está bajo el cuidado de varios monos que se turnan para abrazar al monito. Sus padres son Lucy y Katanga, pero son otros monos los que se encargan de criar al bebé por el momento. El bebé mono aún no tiene nombre y ni siquiera se sabe si sembra o es macho. Algunas subespecies del mono Gereza están en peligro de extinción debido a la deforestación y a que son blanco de cazadores por su piel. Rosalba Ruiz Associated Press